Ayer, cuando nos conocimos, sin pensar nos hicimos amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío Que me da solo al pensar, no puedo ser tu amigo Ayer, cuando nos conocimos, sin pensar nos hicimos amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío Que me da solo al pensar, no puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero tenerte cerca, sentir tu aliento Y así poder decir que lo que siento es amor Mejor será callarlo y esperar por ti Si me das tu amor, te daré mi amor y te haré feliz Y cuando me hables cosas de amor, me tendrás a flor de piel Si me das tu amor, te daré mi amor y te haré feliz Y cuando me hables, te diré que siento amor Es que te quiero porque eres bella, bella Pero que no, tú no me niegues tu cariño Que voy llorando como un niño sin tu amor Que voy llorando como un niño sin tu amor Pero porque eres bella, bella Ayer, cuando nos conocimos, sin pensar nos hicimos amigos Y hoy quiero que estés conmigo Es que te quiero porque eres bella, bella Bella tu amor, yo te entrego mi amor Tan solo quiero que vuelvas a mi Es que te quiero porque eres bella, bella Ven conmigo a maravilla que te voy a hacer feliz No puedo vivir sin tu amor Es que te quiero porque eres bella, bella No puedo vivir sin tu amor, yo te haré feliz No puedo vivir sin tu amor, yo te haré feliz Gracias.